TALER DE CORRECCIÓN Hasta ahora no hubo ninguna que nos supieras, ¿eh? Es, la verdad que parece que estuviera todo preparado, che. Voy a hacer como dicen los yanquis, voy a tratar de hacer my best. Hola, amigos, bienvenidos a Taller de Corta y Corrección con el Taller de los Sábados. Ninguno tiene cámara o están demasiado peludos para salir, pero Luca López se animó, ahí lo tenemos. ¿Saben por qué? Porque tenemos ahora una nueva pregunta de don Ernesto Bermúdez, que here present, toma la palabra. Surgió una pregunta, yo estoy participando de otro taller, que es el de Noemi Penzic. La conozco, me suena. No sé si le suena. Me suena. Literatura fantástica. Le explico a la audiencia que hay gente que está haciendo los dos talleres. Noemi está dando taller, hoy precisamente, sábado, inicia un taller para principiantes. Así que, bueno, además del taller de literatura fantástica en el que participa de Ernesto, y hay otro taller de literatura fantástica también. Así que, bueno, queríamos comentar eso. Por el que quiera, le escribe a esta dirección que pongo acá, y ahí después vemos, arreglamos bien, combinan bien con Noemi directamente. Bueno, ¿cuál es tu pregunta, Ernesto? Vos estás en otro taller de literatura fantástica. Sí, a ver, presenté un cuento el otro día, que me parecía que pertenecía a literatura fantástica. Creo que lo habías leído vos. También surgió un tema en el momento, por determinada causa, de algo que decía en el cuento. Pero a la vez me ha pasado también, porque ese cuento lo escribí hace unos meses, bastante ya. Y en el trabajo hay gente que dice, ah, estás escribiendo, bueno, a ver, pásame algo que lo leo. En el cuento, así, resumidamente, habla de una época, a principios del siglo XX, donde hay dos guapos que se debaten por una mujer en duelo. No sé si te acordás. Lejanamente. Bien. Me pasó que con gente grande, con mujeres, sobre todo mujeres, ¿no? Grandes, grandes de mi edad, qué sé yo, tampoco tan grandes, hay opiniones, bueno, está bueno, acá no entendí esto, bueno, lo que puede pasar con un cuento nuevo. Sin embargo, en cierta edad de mujeres, más jóvenes, hablan de, me cuestionaban el tema de la mujer, ¿no? ¿Cómo la mujer no dice nada? Ellos se matan entre ellos y el que gana se la lleva. ¿Cómo es esto de que la mujer, viste? No, no puede ser. Yo la defensa que hice fue, bueno, mirá, es un contexto histórico, ¿no? Pasaba eso en esa época. Entonces, la pregunta mía viene a colación de esto. ¿Cómo es que, como escritores, nosotros tenemos que tomar esto de el contexto histórico en el que vivimos nosotros y el contexto en el que sucede nuestro cuento? O sea, tenemos por una parte la historia, por otra parte, que es lo real, nosotros hacemos ficción. ¿Dentro de la ficción, dentro de la ficción, se puede hacer cualquier cosa? A eso voy. El tema de la verosimilitud. Bueno, mi respuesta es exactamente que sí. La pregunta de esta mujer fue mal formulada y tu respuesta fue mal respondida. Voy a decir por qué. Esta mujer partió de una cuestión ideológica, de ideología de género. ¿Cómo la mujer no dice nada? Y tu respuesta fue bueno, pero en esa época. Ojo, te voy a aclarar una cosa. En esa época, mucho antes de esa época, una mujer de 15 años, lejos de estar hoy día probándose rouge y el vestido para la fiesta de 15 que le van a hacer los padres, salvó a Francia y fue santa. Entonces, la respuesta correcta a una pregunta como esa es la siguiente. Es la siguiente. Esta mujer, esta mujer mía, de este personaje, de este cuento mío, no tiene una reacción así. No me vengas a imponer una reacción determinada de acuerdo con tus preconceptos croqueteados por la ideología de género. El escritor es libre y yo tengo este personaje que no actúa, no reacciona y hay razones internas del cuento para que no lo haga. Esa es la respuesta que tendrías que haberle dado. Por empezar, punto uno. Muchos años antes que los estudios de la Gender Theory se estuvieran implementando desde esa usina que es de Dislates, que es la Universidad Norteamericana hoy día, por vía de la French Theory y por vía antes de la Escuela de Frankfurt y antes todavía, por vía de Antonio Gramsci, antes de que todo eso destruyera la familia, la patria, el concepto de religión, etc. Siempre uno se tiene que preguntar por qué no me caso, por qué no creo en Dios y por qué es la única vez que pongo la bandera argentina cuando juega Argentina en los mundiales. Pregúntense eso y van a tener la respuesta ahí. Todo viene de arriba, del norte. Antes de que suceda todo eso, un médico, alumno mío, me dice Marcelo, he notado que en tus cuentos aparecen muchas mujeres malas. Yo recién, ojo, te lo juro, te recontrajuro, en ese momento recién me digo ¿cómo es esto de mujeres malas? Sí le digo, pero para un cachito, primero, ¿qué importancia tiene eso? Y en segundo lugar, yo creo que el ser humano es una bolsa de gusanos. Que si no hubiera sido por Cristo que nos vino a redimir... O sea, Cristo no vino porque somos buenos, Cristo vino para que seamos buenos. O sea, yo tengo personajes violentos masculinos y femeninos. Y la verdad que me importa un pito, así como me importa un pito, que, digamos, ver cuántos alumnos tengo, a los demás les importa. Y cuando lo quieran saber, les digo, miren, tenemos un 18% de audiencia femenina entre los 17.800 suscriptores al canal Taller de Corte y Corrección. Solamente tenemos una audiencia femenina del 18%. El 82 restante son varones. No sé qué significa eso, pero si quieren números, acá los tienen. A mí, honestamente, no me preocupa. Da la casualidad este taller que mantenemos mucho más todavía en cuanto a porcentaje de lo que tenemos en el canal, en cuanto a varones se refiere. No sé por qué. Es más, en el plantel del Taller de Corte y Corrección, si vamos al caso, tenemos tres mujeres contra, ¿ves? Un varón. Debería ser yo el que le tiene que pedir permiso a Nomi para dar talleres. ¿No? Son Nomi, Florencia y Marina. Y yo. Fantástico. A mí me importa un pito todo eso. Ese es el tema. Ese es el tema. Si Calvin Klein quiere sacar a un hombre disfrazado de mujer y decir que es una mujer y que es una actriz y es un gordo, ¿viste? A mí no me van a decir, en 1984 me ponen cuatro dedos, van a ser cuatro dedos, no cinco, como quieren ellos. La respuesta, entonces, debería haber sido esa. ¿A mí qué me importa y a vos qué te importa si esta mujer se queda callada o habla o lo que sea? Por empezar. Para completar la respuesta de acerca de lo verosímil en esta época y todo, y si uno puede escribir lo que se le antoja, inventar cualquier cosa, yo les digo que vos sos capaz de inventar la historia, digamos, de una región a la que se accede mediante un ropero. De ese lado hay un león que es representación de Cristo, dicho de paso, que arregla todas las cosas. Así es una bruja que quiere convertir a todo el mundo en hielo. Además, eso es un disparate. Claro. También podés contar la historia de un señor que una mañana se descubrió convertido en un horrible insecto y no podía salir de su habitación y el padre lo mató pegándole manzanazos. Le dio una septicérmina porque una manzana se le quedó incrustada. ¿Dónde? ¿La espalda? No, en el caparazón. Marcia, eso es absolutamente absurdo. ¿Qué me está diciendo? Bueno, mirá, hay un tipo que tiene una fuerza de 20 hombres, la fuerza de un caballo, se puede convertir en lobo, en niebla, vuela convertido en un vampiro y tiene bajo su poder secuestrado en su castillo a un señor que vino a arreglar con él una cuestión inmobiliaria en Londres. Marcia, es un disparate eso. Hay un señor que le ruega a alguien, alguna entidad que andaba por ahí, que él se mantenga joven mientras su cuadro envejezca y el cuadro envejece y toda su putrefacción moral se va viendo retratada. Y hay un señor también que le ha morfado una ballena blanca. ¿Vos sabés que la ballena blanca esa apareció en distintos lugares? Las cartas de nevación dicen que la ballena apareció en distintos lugares al mismo tiempo. Es imposible que pueda hacer eso, Marcia. ¿Qué me está diciendo? Y hay un señor también que descubrió un producto químico que hacía que todo el mal saliera a flote, el mal en él y un buen día descubrió que la droga no volvía y hubo una chica que inventó una vez, muy jovencita, la historia de una especie de cadáver, mejor dicho, un cadáver hecho de montones de cadáveres que por medio del fluido vital del cielo cayó un rayo y cobró vida y ahora se quiere una novia para sí. Marcelo, eso es absolutamente demencial. Sin embargo, todas estas historias son tan famosas que ni necesito decir cuáles fueron sus autores. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Podemos escribir cualquier cosa? Sí, sí. Claro que sí podemos escribir cualquier cosa. Lo más demencial que se te ocurra se puede escribir. Pero acá hay una salvedad que hacer. Si vos no sabés escribir, hasta la historia de un simple oficinista va a ser inverosímil. En manos de una Merigiri, en manos de un Bram Stoker, en manos de un Stevenson, de un Melville, de un Kafka, todas estas historias que estuvimos repasando, se han hecho absolutamente verosímiles. ¿Y acaso, en manos de un mediocre, la historia de un empleado que echa cuentas en una calculadora resulta que es inverosímil? ¿Qué fue lo que pasó? Acá está la clave del tema, y este programa se va a llamar ¿Cómo escribir historias absurdas y hacerlo de manera verosímil? Y acá está la clave de la cuestión y la respuesta directa a Ernesto. Aquella mañana, el señor Bello Sensa se despertó convertido en un horrible insecto. Nunca Kafka dice qué es lo que pasó. ¿Qué hace? Trata de hablar. No puede. Le sale un ruido gutural. Trata de llamar porque está encerrado. No puede llegar porque está en el piso. Se para. Tiene patitas acá, en todo el vientre. Una de las pocas cosas que describe Kafka. Tiene patitas en todo lo largo de la panza. No puede acceder al picaporte. Entonces, ¿qué hace? Agarra el picaporte con la mandíbula. Se lastima todo encima. Porque no puede abrir la puerta. No puede abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Esto, digamos, y como en todo, como en todo lo demás, como en todo lo demás, tenemos el caso de un personaje cuyas reacciones, aún siendo, habiendo sido convertido en una bestia, sus reacciones son humanas. O inhumanas, según se vea. Porque la reacción de Ahab es inhumana. Me comió la gamba. Yo no voy a descansar hasta que no la case a la ballena y me vengue de ella. Pero guarda que es simbólico, mirá que la han visto en dos lugares distintos a la misma hora, al mismo tiempo, en dos lugares diferentes al mismo día. No importa. Yo estoy empecidado en eso. Eso, la venganza, no es que sea humana. La venganza es inhumana. Es lo que nos hace menos humanos. Ahí tenemos entonces que la moraleja sería la siguiente. Para contar historias verosímiles, por más descabelladas que sean, por más descabelladas que sean, vos tenés que hacer que tus personajes reaccionen frente a esa situación, no del modo en que el establishment quiere que reaccionen. ¿Eh? Como esta mujer que te vino a decir esta cuestión de, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué esta mujer no reacciona? ¿La tenés a menos a la mujer? No, ella en sí es una cobarde. Ponele. A un tipo lo van y lo reputean de arriba abajo. ¿No? En un personaje. Esto ha pasado en un cuento, en el taller. No acá, en otro taller. Mío, pero en otro taller. Y yo le digo al autor, perdón, un segundito. Pero este tipo no reacciona. Después de tantos insultos. No, Marce, no dice nada. Sí, ya veo, no dice nada porque no dice nada. Pero, ¿por qué no dice nada? Y porque es un cagón. En Argentina cagón, creo que también en México, en todos los países nos están mirando. Cobarde. Es un cobarde. Bueno, decilo. Hacelo. Porque no es lógico que a una persona la estén reputeando de arriba a abajo y el tipo no diga nada. Es que no puede decir, perfecto, decilo. Su reacción es la de no tener reacción. Perfecto. Perfecto. Que lo diga. Que quede claro. Entonces vas a tener un problema de inverosimilitud si el tipo, habiéndolo mostrado antes como valiente, resulta que ahora se aporta como cara. Eso ya es problema tuyo. Pero vos no podés dejar al personaje sin reacción. Hay muchas veces que se dice este tipo no tiene personalidad. Eso es mentira. Eso es mentira. El tipo tiene una personalidad. ¿Cuál es su personalidad? La de no tener personalidad. ¿Lo ven? Entonces, volviendo. Si las reacciones de tus personajes son lógicas frente a lo que está pasando, tu texto, tu novela, tu cuento, lo que sea, va a resultar verosímil. Y vas a poder escribir, como vos preguntaste recién, lo que se te antoje. La libertad para nosotros, desde el punto de vista del cristianismo, yo antes de libre soy responsable. Antes de libre soy responsable. Que mi libertad no interfiera con la libertad del otro es el principio cristiano que dio origen a toda la jurisprudencia. Yo tengo libertad de pensamiento, lo que no tengo libertad es para ofender. Libertad de ofensa, ¿qué es eso? Puedo pensar, puedo expresar mi opinión, pero no puedo ofender a alguien por lo que es. En todo caso, lo criticaré y lo vilipendiaré por lo que hace, no por lo que es. Eso es un principio básico de la convivencia. Entonces, yo, entendiendo así la libertad, no puedo hacer lo que se me antoje. En mi texto, cuando haga lo que se me antoje, va a ser porque va a ser verosímil. Voy a tratar de que eso que se me antojó sea verosímil. Siempre teniendo en cuenta otra cuestión. Una cosa es la imaginación y otra cosa es el capricho de la imaginación. Si yo, de repente, en mi novela de Victoria Entre las Sombras, hago que mi personaje, Tomás, de repente se convierta en un hombre lobo y les rompa la cabeza a todos los darkies, sería una solución lógica para ver cómo salgo del encierro del tren fantasma abandonado. Ahora, ¿sería verosímil semejante cosa? A priori, conociendo a mi novela, yo diría que no. Pero si yo, de repente, pongo que la abuela de Tomás le mencionó que ella proviene de un pueblo en Europa que vive en las montañas y que cada tanto bajan a las aldeas de los hombres para desayunarse con un bebito. Entonces, cuando Tomás se convierta en un hombre lobo y dice ¡Esto fue lo que le dijo la abuela en el capítulo 4 de la novela! ¡Acá está! Ahí se descubrió. Entonces, esto que a mí se me acaba de ocurrir, en ningún momento cuando estuviera la novela se me ocurrió semejante barbaridad. Pero ya que estamos en el baile, bailamos, y a mí se me antoja que Tomás tiene que ser un hombre lobo, bueno, voy a preparar el terreno, voy a hacer que sea verosímil. ¿Cómo abuela se comía los bebitos? Ahí está la reacción lógica del personaje. ¿Cómo abuela bajaba? ¿Qué eran ustedes? A su debido tiempo lo vas a saber. Pero abuela, decímelo ahora. ¿Cuál es la reacción lógica de Tomás al enterarse de semejante cosa? Vive angustiado toda la novela, porque la abuela no le quiso decir más nada y él no se anima a preguntarle a los padres, con los padres que tiene, acuérdense. Entonces, resulta que ahora voy a manejar las cosas de manera tal para que la conversión en hombre lobo de Tomás sea realmente verosímil. Si no, no sirve para nada. Véseme esto porque te digo que la respuesta es doble. Por un lado, sí, podés escribir lo que se te antoja. Y por el otro lado, no, no podés escribir lo que se te antoja. Porque si lo hacés sin los debidos recaudos, a mí se me pueden antojar muchas cosas. A mí se me puede antojar comerme ahora medio salamín con queso mientras doy la clase. Sería un maleducado, comiendo y hablando, ¿se imaginan la clase lo que sería? Bueno, listo. A veces que estaba muerto de hambre lo habré hecho. Se me puede ocurrir que esta tarde voy a salir sin barbijo, con lo cual sería, con mi condición de franja etaria de riesgo. O también se me puede ocurrir tantas cosas, volar, tratar de volar, ¿viste? Como adelgazé medio kilo entre ayer y hoy, a lo mejor floto si me tiro de la terraza. O sea, como inventar, podés inventar lo que sea. Ahora depende de vos si te rompes la cabeza contra la vereda, contra el asfalto, o si volás. Y esta tarde te digo, si sabés que volé, volé con la imaginación, escribí un cuento nuevo. Ah, ¿ven? O sea, todo, todo es manejable, todo es, digamos, lógico, cuando vos le encontrás la lógica al absurdo. Ahí está la cuestión. Vos le encontrás la lógica al absurdo. Yo acabo, me despierto, y descubro que la mano que estoy viendo en este momento era una mano muy distinta. No era la mano fina, que yo siempre veo, y que vos la conocés muy bien, una mano de médico. De repente, cuando me desperté, y esto no se vio en ninguna versión de las películas de Jekyll y Hyde, me desperté y pensé que estaba en el Soho, en mi habitación secreta del Soho. ¿Por qué? Y porque cuando me desperté, me desperté convertido en Mr. Hyde. ¿Y cómo dice? En ese momento dice, la sangre se convirtió, dice Stevenson, la sangre se convirtió, se me convirtió en algo exquisitamente fino y helado. Y dice, y como un golpe de címbalos, como se dice, de platillos, vino la verdad a mí. Me había dormido como Jekyll y desperté como Hyde. Imagínense, descubrir que no necesitas más tomar la droga para convertirte y que tu organismo está haciendo lo que se le antoja, lo que se le antoja. Y vos decís, pero que acá hay una cuestión satánica, demoníaca, sobrenatural, apareció un hechicero y cambió la droga, hizo que la cosa no dejara de funcionar. También eso tiene su lógica. Cuando él va a buscar la droga, a la droguería, la droga que había conseguido para mezclar en su pócima, resulta que le dijeron, no, esa partida había sido impura. O sea que no puedo repetir la fórmula. La fórmula tuvo éxito cuando la droga era impura, cuando era una porquería. Sí. ¿Y ahora cómo hago? Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, lean la novela y ahí ya lo van a descubrir. Pero fíjense que es todo un proceso de cuestión lógica. ¿Es absurdo? Sí, Marcia, es absurdo. Pero yo me lo creo. Y aparte acá hay otra cuestión que hace a la verosimilitud. La tercera cosa que hace a la verosimilitud. Los cuentos significativos son realmente humanos. Psicológicamente te están mostrando un costado tuyo que vos desconocías. No es cualquier cosa. Estamos hablando precisamente de lo más profundo que tiene el ser humano. Cuando aparece la novela, esto lo cuenta Stephen King en Danza Macabra, lo habíamos mencionado el otro día el cuento, el ensayo, cuando aparece la novela en Inglaterra, la novela esta formidable, como decía Jekyll y Hyde, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, dicho de paso, Jekyll significa yo asesino, no era tan bonito Jekyll. Y Hyde, cambiada la Y, significa ocultar. Hyde lo pone con Y, lo pone con Y latina y es lo oculto. Tenemos el caso de que Jekyll no es como lo pinta Hollywood que el tipo, digamos, es buenísimo y se hace malísimo cuando toma la droga. Ojo, en la novela él utiliza la droga como para usarla como una máscara de quita y pon y poder hacer sus tropelías con otra, otra, otra apariencia. Jekyll, yo mato, yo asesino. No era tan buenito. Bueno, ¿qué pasa entonces con este personaje? Cuando aparece la novela, los clérigos anglicanos de la época la saludaron con mucha efusividad. ¿Por qué? Y porque decían esta novela está hablando del hombre viejo de San Pablo. San Pablo sostenía que nosotros tenemos un hombre viejo que debe ser modificado y que el que lo modificó a ese hombre viejo fue Cristo. Cuanto más nosotros nos parezcamos a Cristo, menos nos vamos a parecer a Adán, el desobediente, el tipo transgresor, ¿ves? El tipo que rompió su amistad con Dios por su culpa, por haber seguido la tentación. Eh, pero eso a Marcia me pasa todo el tiempo a mí. Yo tengo una vida muy feliz, una vida realmente cómoda y se me cruzó una mina, ¿viste? Y quisiste. La verdad no me pude resistir. Bueno, ¿ves? ¿Ves como Stevenson estaba hablando de vos cien años antes y sin haberte conocido? ¿Por qué? Porque trabajó con criterios humanos, criterios psicológicamente humanos, de representación simbólica de la realidad. Eh, pero eso es una fantasía, será una fantasía para la gente mediocre, para el tipo ignorante, pero para el tipo que se educa, trata de salir de la ignorancia, salir de la mediocridad, dice, la verdad que sí, cuando yo leí y me vi comprendido por este cuento absurdo. Eh, gozosamente absurdo. Bueno, Ernesto, ¿contestá a la pregunta? Sí, 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 Bueno, gracias, Lucas. Bueno, estas son las razones que hacen verosímiles a un texto. Aprovechenlas, escriban lo que quieran, siempre y cuando las reacciones de sus personajes sean humanas, no hay otro modo de conquistar a sus lectores. Hasta pronto, amigos, comenten, compartan, gracias por mirar este programa, lo hacemos con todo en esto que es canal taller de corte y corrupción, soy Marcelo y Marco y los espero en mis talleres. Hasta luego. marco cerrón, mamá,